Todavía hoy en 2021 muchos se siguen preguntando quién soy. Después de más de 6 mil videos solo en este canal. En su totalidad con más de 3 millones de entradas y todavía siguen preguntando quién soy. Después de demandar a la iglesia en los tribunales de justicia. Todavía se siguen preguntando quién soy. Y tienen ahí en altos cargos quienes fueron mi alumno. Como este de la foto de la izquierda. Y no quiero ni siquiera pronunciar su nombre. Pero él es una excelente persona. Lo admiro y lo respeto. Y a pesar de todo, todavía siguen preguntando quién soy. Mis amigos, soy quien no le tiene miedo al tesorero mundial Juan Prestol. Mi viejo amigo. Para quienes todavía se siguen preguntando quién soy. Llamen a la conferencia general y pregúntenle a Juan Prestol quién soy. Eso sí, Juan Prestol tiene una vieja deuda conmigo que no me ha pagado. Desde 1972. Cuando en la iglesia central de Santiago, donde después volví como pastor. Ahí Juan Prestol, tesorero mundial. Que hoy maneja alrededor de 14 mil millones de dólares. En esa organización financiera inescrupulosa la iglesia adventista del séptimo día. Todavía se siguen preguntando quién soy. Soy quien no le tiene miedo al diablo. Soy quien no le tengo miedo a Dios. Porque a pesar de que Dios es iracundo, caprichoso y vengativo. Yo, Pedro Leonardo, es pastor adventista. Con una hoja en blanco. Alrededor de 50 años me conocen. No le tengo miedo al diablo los adventistas. Al iracundo, caprichoso y vengativo. Todavía se siguen preguntando quién soy. Soy quien veré a los adventistas el séptimo día. Aquí.